Hoy se cumple el último día de la vigente promoción del madrugón que realiza Autoservicio La Quinta y desde Enlace Radio 6AM en directo, se acompañó el inicio de esta jornada entregando premios en medio de tantos descuentos. A todos nuestros clientes que nos visitan el día de hoy, el último madrugón que hace Autoservicio La Quinta para traerle muchos descuentos y como bien lo decías tú, aquí en Electrodomésticos tenemos el 20% de descuento, tenemos aires acondicionados, tenemos televisores, tenemos neveras, estufa, tenemos todo lo que en un hogar se puede, todo, todo, absolutamente todo. Tenemos picadora, licuadora, horno microondas, absolutamente todo y con un 20% de descuento, así que Autoservicio La Quinta le trae todo lo mejor a todos nuestros clientes barranqueños. Despertar ganando ha sido para muchos en Barranca Bermeja un excelente inicio de día. Desde Enlace Radio 6AM, La Quinta me premia. Esta frase y una fotografía eran necesarias para acceder a uno de los 15 premios que fueron entregados en emisión en directo desde La Quinta. Bolsas de 4 kilogramos de detergente Ariel, bolsas de gran presentación de mayonesa y salsa de tomate fruco, cajas de promoción de milo con pocillos de la Copa América, pacas de leche deslactosada fresca leche, así como también sombrillas de La Quinta, entre otros productos, recibieron los ganadores. Las 6 hasta las 8 de la noche, hoy todo el día, así que todos los clientes, bueno, como es pago también, ¿no? Es quincenita, entonces para que todos nuestros clientes aprovechen, ahorren el descuento. Continúan los descuentos del 10, 20, 30, 40, 50, 60 y hasta el 70% en diferentes productos, artículos de aseo a muy bajo costo, así como productos alimenticios en verduras, frutas, lácteos, carnes con gran rebaja en sus precios, electrodomésticos con precios bajos, en fin, todo lo que usted desee comprar tiene un precio especial en Autoservicio La Quinta. Recuerde que el descuento va hasta las 8 de la noche en sus sucursales Autoservicio La Quinta, El Parque, Torcoroma y Aguachica.